Porque, bueno, sí hay un fraude, hay una demanda por fraude procesal contra el supuesto dueño, pero mientras son peras o son manzana, Chago, el Cebatito 70 es propiedad de un particular que el municipio regaló o cedió y hay una irregularidad ahí. ¿Qué procede para hacer? Pues desgraciadamente la administración pasada lo dio como terreno municipal basándose en situaciones del registro público en la propiedad, pero se hizo toda la lucha, funcionó la Secretaría de Ayuntamiento del Municipio con sus asesores y con los licenciados y la decisión del juez a 2.000 kilómetros de distancia fue en contra. Yo creo que es muy grave la situación porque es una inversión muy fuerte del gobierno federal en donde precisamente se le pega a la educación del Estado federal y a los jóvenes de Ciudad Juana. Es un editario también muy difícil, pero ojalá haya un acuerdo que beneficie precisamente al Cebatito. Y siento yo que se debe luchar hasta el último momento. Entonces habrá que pagarle al dueño. Pues habrá que lucharse y si llegara a esa ocasión de pagarle al dueño, que se haga una evaluación de lo que valían esos terrenos, que eran de allá de las partes de aquellas de Tierra Nueva donde se expropiaron en aquel entonces. Entonces yo digo que se lleguen hasta las últimas consecuencias en lo jurídico para ver si está hecho bien todo o hay alguna situación en que se pueda aliviar las situaciones a favor de la escuela y a favor de los alumnos. Ahora, si la resolución que diera el juez es que se pague, ya hay un juicio de fraude procesal en contra del supuesto dueño por el precio que le está dando a los terrenos. ¿De dónde salió el recurso? Y quien cometió la irregularidad o no sé si ilícito o si la irregularidad de donarlo, ¿tiene culpa? Pues digo, la verdad que él se basó también en lo del registro público. No sé, precisamente Arceluz investigó, el secretario del Ayuntamiento, todo, y la decisión por más situaciones que informó como del municipio, el juez determinó a una distancia, como te decía, de 2.000 kilómetros que es el dueño, pero todavía se está luchando y se va a luchar hasta el último para poder lograrlo y si no, pues tendría, como se ha hecho en otras partes, yo creo que se puede llegar hasta una expropiación porque es de utilidad pública para educación. Para beneficio de la educación, ¿verdad? Y ver cómo se lo tiene evaluado en catastro, el terreno ese.